Ubicamos a la teleaudiencia en el Instituto Superior San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes, compartiendo las alternativas de la última clase del curso, las aulas virtuales como soporte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se inició el sábado 27 de agosto en la sede de la institución, con la participación como disertante del profesor universitario de Estadística y Computación Ángel Vicentín. Los objetivos de la capacitación se centraron en acceder y modificar el aula dentro del campus virtual del instituto e identificar el entorno virtual de su materia como un nuevo escenario para el dictado de clases. Participaron del mismo docentes de nivel superior con aspiraciones a desempeñar su labor profesional en entornos virtuales de aprendizaje o incorporar a sus clases las herramientas brindadas por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Cabe consignar que se sumaron a la capacitación docentes de nivel medio de las escuelas asociadas a las prácticas y residencias de alumnos de los profesorados que se dictan en el instituto y alumnos que cursan el último año de la carrera de formación docente.